Mister Polímero Televisión presenta Buenas noches Heriberto Mister Polímero Mister Polímero Televisión Buenas tardes a todos, buenas noches, ya un poquito retrasados, pero pues bueno, principalmente Heriberto, fíjate que he estado revisando muchos documentos, mucha información que me ha estado llegando desde el Diario Oficial de la Federación, desde algunos artículos especiales de la Ley de Quiebras de la Banca Mexicana, varios puntos y varias referencias. Definitivamente hay una mala voluntad o hubo una mala, no puedo decir estrategia porque con lo que les voy a decir a lo mejor muchos se van a asustar, pero se ve a muchas luces que hubo una mala intención por parte de la gente de FAMSA. Primero que nada me llegó, tengo información muy importante de que desde el 2016 a ellos se les estuvieron mandando ciertos requerimientos donde se les avisaba y donde se les hacía señalamientos de que sus procedimientos internos no eran los correctos para llevar una institución bancaria. Y luego posteriormente también por ahí hay una información de que para haber llegado al retiro de la licencia el primero de julio hubo un procedimiento previo que se inició a finales de septiembre, principios de octubre del año pasado. Entonces, ¿aquí qué te marca? Hay una situación bastante complicada y bastante delicada. ¿En qué sentido? En que hay una mala voluntad por parte de directivos, por parte de propietarios y por parte de ejecutivos del banco. Ok. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esa información que no está oculta, llegan a las sucursales, se tocan los temas en las juntas directivas, el director operativo del banco, pues obviamente tenía toda esa información y sabían que al no hacer esos cambios operacionales, eran motivo de que les quitaran esa licencia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que si sabes que el retiro de tu licencia era inminente, por qué seguiste promocionando y por qué seguiste fomentando y motivando la inversión hacia tu banco? Que precisamente era el caso de don Eusebio, que estuvo aquí de nosotros, que el día 17 le estuvo, y ándele, y ándele, y ándele, y ándele, y ándele, y bolas, y no dice ching, ¿para qué le hice caso? Digo, obviamente la persona que lo invitó a que invirtiera, pues él nomás lo estaba haciendo por una comisión, eso me queda a mí muy, muy claro. Claro. Pero aquí lo grave es la gente que maneja a nivel... Sí, a niveles altos, ¿no? A niveles altos, la institución bancaria siguieron permitiendo ese tipo de consumo. Sí, que se siga captando dinero. Exactamente, y luego por ahí también se tiene información muy importante y muy valiosa de que se autoprestaban. A ver, ¿cómo dijo aquel? Pedías, no sé, dentro de las múltiples empresas que ellos tenían, oye, pues ahora la bolsa izquierda le pide a la derecha 20 pesos y te dejo una garantía de dos centavos. Ah, la frega. Y pues como eran entre los mismos, pues obviamente había un desfalco previo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay muchas irregularidades del por qué fueron los motivos del quebranto, por así llamarlo, del banco. Ahora bien, aquí también lo preocupante es el por qué la Comisión Nacional Bancaria de Valores hizo ese procedimiento, olvidándose completamente de los ahorradores. Que son los que pusieron toda la ley. Exactamente, que son los que realmente tienen invertido capital en ese banco. Ahora es un ahorro, ok, le tienes, estás obligado a darle un rédito, perfecto. Pero ¿por qué primero no garantizaste al usuario, al que realmente te está ganando dinero? Entonces. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó nuestro tercer invitado. Adelante, adelante, mi hermano. Bienvenido. A las carreras. No, no, pero bienvenido. Muchas gracias. Le vamos dando un poquito. Con un poquito de fallas técnicas. Pero bueno. Iniciando bien. Iniciando bien. Entonces, este, te decía Heriberto que aquí es muy, muy grave y muy delicado, este, la situación y las estrategias jurídicas a aplicar, pues son en diferentes rubros y diferentes frentes los que se tienen que, este, se tienen que ver y se tienen que afrontar. Ok. Digo, ya hay conductas muy atípicas, muy marcadas y muy identificadas para también garantirte por la vía, por la vía penal, por el fraude. Definitivamente hay, hay información muy importante y muy, muy exacta donde te muestra y te da esos, esos comportamientos atípicos. Riki. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Marco, por haberme dado un espacio el miércoles pasado en tu programa, que no pudiste asistir, pero tuvo mucho auge. Y eso porque, pues, pocos medios están cubriendo, pues, esta nota, este, este suceso que está afectando a muchas personas, no solamente con excedentes, sino también ahorita voy a hablar de unos casos que me están hablando que también tienen complicaciones. Tuvimos que abrir, este, una, una sesión, vea, el lunes, nos fue muy bien. Hubo muchas preguntas y, pues, gracias, Marco, por estarle dando seguimiento, pues, a esto que estamos pasando, un martirio o algo que no nos esperábamos. Esto es un balde de agua fría que, pues, digo, tenemos que lidiar, no estábamos preparados. Para mucha gente, para mucha gente, digo, yo he tenido acercamiento con diferentes personas, Ricky, y sí, sí están muy desesperados, digo, con todo respeto, cada peso vale y es valioso. El que tiene cinco, el que tiene diez, el que tiene veinte, treinta mil pesos, hasta el que tiene más de seis dígitos, este, creo, y si hasta diez dígitos llegan a tener algunos. Y es impresionante la apatía con la cual yo he visto que la autoridad no ha tomado decisiones ni frente para enfrentar esta situación ante los usuarios. Fíjate que sí, muy poco, muy poca respuesta de los políticos, de los legisladores, que ya deberían de estarse acercando y preocupando, porque lo que estamos pasando nosotros puede pasarle a cualquier otro ahorrador de México. Son las mismas leyes. Ahora, ¿por qué ahorra la gente? Bueno, llevamos años en un sistema de retiro del IMSS, que siempre dicen, oye, el sistema de pensiones del IMSS se va a colapsar y se va a colapsar. Ahora, ahorita estamos escuchando noticias que hay legisladores que están proponiendo tocarle los ahorros de la FORE, de la gente, para utilizarlo para proyectos políticos y que pudieran mermar en las ganancias o en los retiros de las personas. Además, ahorrar en bancos es una opción para las personas, para no depender del gobierno, para no depender lo que suceda con la FORE. Claro. Porque eso luego, luego los legisladores andan viendo cómo rascarle. Y ahora nos estamos dando cuenta que tampoco puedes confiar en el sistema privado bancario. Así es. Entonces, digo, definitivamente, yo he visto y he notado una apatía, no nada más por parte de los legisladores locales, los federales, los gobiernos estatales y federales, no han hecho una sola mención. Yo me llegó el diario oficial de la federación, donde venían las reglas, donde se marcó la regla del por qué le quitaron la licencia. Me llegó apenas hace una hora y la verdad son ciento y tantos de hojas, no lo he leído. Pero de ahí a lo poquito que ahí le empecé a raspar. Hay una intención muy macabra, porque la ley le marca al IPAP, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, perdón, le dice que tiene que exigirle al banco, le dice, bueno, pues capitalízate, le tiene que dar la oportunidad de que se capitalice. Pero aquí fueron muy maquiavélicos, porque le dicen el día 29, el día 27, le dicen, tienes un día para capitalizarte, si no te quitas la licencia. A ver, no estás pidiendo, pira, comprar un perfume prestado, o sea, digo, cumplieron con el requisito de darle el beneficio, sí, pero 24 horas. O sea, como de dónde va a sacar Banco FAMSA en 24 horas un apoyo de varios miles de millones de pesos para rescatar su banco. Son movimientos y operaciones que se tardan meses y son negociaciones que se tardan meses. Entonces, por ahí llegó, nos llegó por ahí cierto un rumorcito de que se están moviendo ahí ciertos hilos donde la gente por ahí de FAMSA está hablando con el IPAP para que les regresen la licencia. Digo, si lo vemos desde el punto de vista lógico, ni yo lo pediría, ni yo FAMSA lo pediría. ¿Por qué? Digo, se me hace hasta ilógico, porque me dices, oye, dame la licencia, ok. ¿Tú qué vas a hacer si llego otra vez a tener la licencia? Tú como ahorrador. Ah, no, pues yo en la primera que tenga de cambios. Exactamente. Mi dinero. Todo. Tienes tu dinero, pero ¿por qué no lo van a hacer? Porque ya no lo tienen. Digo, tengo información bastante importante y bastante interesante que una de las situaciones principales que se dio con FAMSA es que se autoprestaban. Se autoprestaban por medio del banco, sacaban 100 millones, dejaban una garantía de 2 millones. Pues, entonces ahí es donde se dan muchas, lo comentamos al principio, en el arranque Ricky, antes de que llegaras. Ahí, para mí, hay un procedimiento especial para un fraude. ¿En serio? Sí. Y está documentado. Está documentado. O sea, digo, anduve checando, anduve revisando el grupo. Haciendo la tarea. Haciendo la tarea como abogados que somos. Claro. Este. ¿Pudiera tipificarse como un...? No, no se pudiera. Es. Está tipificado. O sea, por a ver, ¿quién rayos te va a prestar 2 pesos dejando una garantía de un centavo? Claro. Nadie. Nunca. Entonces, creo que sí hay que, este, los digo, los ahorradores tienen que tomar acción ya. Lo comentamos hace ratito y no quiero ser grosero ni quiero ser, este, fatalista, pero yo se los digo, en grupitos de WhatsApp no van a obtener nada. Digo, sí, son apoyos, yo lo sé, pero lo que comentaba la vez, la semana, el lunes, perdón, son procedimientos individuales, son contratos individuales. Entonces, el que vaya a querer avanzar y el que vaya realmente a querer, este, recuperar lo suyo, digo, es bueno que se organicen como grupo en WhatsApp, está muy bien, sí ayudan. Sí, para mantenernos informados. Para mantenerte informados. Sí, no, no vamos a hacer algo legal nosotros. Pero, pero de acción legal, el grupo de WhatsApp, yo se los digo porque por ahí, este, me hablaron ya tres personas diferentes, de diferentes grupos, dicen, oiga, es que, digo, a ver, digo, yo entiendo, digo, pero de manera concreta, un grupo de WhatsApp no les va a solucionar su problema. Cada quien va a tener que tomar una decisión de con quién se va a asesorar, de con quién más o menos va a avanzar. Este, en la oficina, este, ya hay cinco personas con uno de mis socios que ya, ya tienen, este, ya tienen armado su, su, su procedimiento. Entonces, ya, ya van a empezar las acciones, pero volvemos a lo mismo, son, son acciones de manera independiente, son de manera individual. O sea, digamos, ustedes ya estudiaron el caso y ya están trabajando en ello y ya están preparando las primeras acciones legales. Por eso que te digo que hay, hay elementos suficientes donde realmente hay actividades atípicas por parte de los directivos y dueños del banco. Que los llevaron a este quebranto de no pagar los impuestos, de no pagar esto, pero al ahorrador sí le estaban cobrando su impuesto. Y el uno puente y feria por tener su interés de ahorro. Ya, entonces, definitivamente se da la administración fraudulenta, ahí está. Digo, y la verdad, yo se los digo como abogado. Al que te debe un pagaré, arrímale la lumbre y el que es bandido, aunque le arrimes el asador completo, no te va a pagar. Pero ese bandido, arrímale las puertas del penal. Y cambia la cosa. Para que veas que se asientan a negociar, así. Entonces, la gente agarra el dinero, la mete al banco, el banco se autopresta y entonces no hay dinero para pagar. Exactamente. Y como había, ahora, yo sé, digo, porque yo me tocó pelearme con FAMSA en dos ocasiones, con un señor de su asa y su hija, cantidades de consideración, un millón doscientos y a su hija ochocientos mil pesos. Entonces, el gerente del banco, fíjate lo que hacía, con documentos de FAMSA, iba hasta su casa y recogía el dinero. Ya se lo tengo, voy a omitir el nombre, por obvias razones, este, entonces, oye, a ver, ¿cómo que ya se lo tengo? Sí, y al día que le tocaba el interés, el pelado le llevaba el dinero en efectivo. Ah, caray. Sí. Entonces, yo decía, personas que hicieron, hicieron, este, cierto patrimonio, porque, pues bueno, fueron ejidatarios, vendieron terrenos y, pues bueno, pero a fin de cuentas es gente humilde, gente, gente sencilla, ¿no? Sí. Y, pues bueno, a ese grado llegaba el engaño de su asa, de, 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 de la gente de FAMSA y que le decías, oye, fulano de tal, digo, presentamos la denuncia con documentos. Ah, porque aparte, te firmaba, donde recibí la cantidad del señor tal, en efectivo para inversión de tanto, órale. Entonces, por eso te digo, y cuando yo empecé con, con las denuncias y esto, de estos dos casos, yo veía, oye, a ver, a ver, banco FAMSA, tu procedimiento y tu protocolo de seguridad para, para salvaguardar el ahorro del, 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 en este caso del usuario, no llegaba a nada eran papeles de copia, biles o sea, muy mal su administración digamos que la administración no tenía los protocolos o los reglamentos los controles internos que permitieran salvaguardar digamos lo administrativo, la integridad del dinero no salvaguardaba la integridad del dinero del señor, ni de la documentación porque te la está llevando a domicilio y te lo digo así abiertamente, FAMSA ya después de ahí si nos fuimos un poquito rápido fueron como unos 6 meses, 7 meses le hizo transferencia directa al señor, donde le reembolsó su dinero o sea, FAMSA si aceptaba su responsabilidad porque, entonces con la información que yo ya tengo ya me hace ruido que desde el 2016 la Comisión Nacional Bancaria de Valores le decía a FAMSA tus procedimientos están mal entonces que es uno de los motivos por los cuales te quitan tu licencia porque no estaban protegidos los datos del usuario no estaban los protocolos de seguridad de confidencialidad no estaban reglamentados no estaban los contratos de las letras chiquitas fíjate, eso me hace pensar entonces este vaya y como era muy sencillo para la gente ir a invertir hombre porque la verdad nos fastidia el papeleo yo nunca le he ido a un contrato bancario nunca nunca entonces vas con FAMSA y dices pues es que es banco FAMSA pues FAMSA tiene 50 años de traición sí ¿verdad? entonces exactamente ¿cómo vas a desconfiar? y la gente pues bueno y aparte empezaba el chisme de que oye FAMSA bien rápido y te da te da un pesito más pues un pesito más es un pesito más pero bueno entonces el creer en este tipo de instituciones perdón por la palabra y no se me ofendan este balinas ahí ahorita son las consecuencias ¿por qué? porque administrativamente estaban mal actuaban mal y no tenían los protocolos y a ellos mismos digo porque en su momento platiqué yo con el representante jurídico de FAMSA este que era el del banco del banco FAMSA decía hijo es que a nosotros nos roba mucho el mismo personal puta exactamente entonces ¿por qué? pero porque no tienes los protocolos no tienen los protocolos necesarios para salvaguardar la inversión de la gente porque creen se creían que era el banco de la colonia así del pueblito digo en los pueblos todavía hay quien digo había un tío que en paz descanse ahí en el pueblo de General Bravo era tanto el dinero que tenía que él le prestaba dinero al banco del pueblo vámonos y cuando llegaba el camión el gerente oye aquí está lo que prestó el banco imagínate o sea a esos niveles este llegaban bueno entonces si mete ¿dónde fue el auge de banco de banco FAMSA? siendo honestos y siendo abiertos fue en el sector de solidaridad en el sector de Juárez en el sector de Santa Catarina en donde la gente mueve cash mueve dinerito y lo que menos quieren es entretenerse en papelero oiga ¿cuánto me hacía aquí? ¿también 50 mil pesos? porque se mueve mucho dinero en todos esos sectores se mueve mucho 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 dinero aunque a veces tú ves el sector bastante precario digo yo tengo clientes en todos esos sectores digo que sin problema les dices oiga el problemón es esto como esto licenciado y yo así o sea entonces es si te fijas ellos también trabajaron con la psicología de la gente en donde podían entrar y luego pues obviamente se fueron expandiendo se fueron creyendo vaya se fue corriendo el tema y pues digo hasta que llegaron a un punto las inversiones eran muy simples eran muy sencillas un cliente mío vendió un terreno y pudo ingresar 3 millones de pesos sin ningún problema en efectivo y no le hicieron pregunta de nada le dieron su chequera todo perfectamente bien ¿común? sí exactamente entonces de ahí viene gran parte de la problemática del por qué le quitaron la licencia Banco FAMSA fíjate yo quiero pensar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores prevé en la ley una serie de sanciones es decir oye esto estás mal y si no lo corriges sanción quiero pensar desde el 2016 les estaban corriendo esos avisos pero quiero pensar que la administración de FAMSA decía pues te pago la sanción me autopresto le saco dos tres cinco veces más para pagar la sanción y como que ya tengo mi rendimiento o sea las sanciones eran haz de cuenta para hacerles cosquillas pudiera ser digo lo que pasa es que las sanciones que les daban que eran desde el 2016 fueron constantes hasta que llega un punto y dices oye es como los depósitos de alcoholes vendes fuera horario van y te sancionan una vez te cierran vas y pagas vas y pagas otra segunda vez al doble a la tercera es la última porque a la cuarta te clausuran fue lo que pasó con FAMSA oye pero pero espérame cuatro años no hubiera habido ahí un malo manejo de que no digas nada no digas nada un cambio de administración y ya no se quiso poner a modo estamos en México digo es que de donde vino la pelotita porque cuatro años pero aparte no se solucionó no aparte que no se solucionó chécate la magnitud del problema que estamos enfrentando bueno que están enfrentando los inversionistas ¿cómo es posible que el señor Andrés Manuel haya invitado a su cena con Trump en Estados Unidos al director general de multimedios Humberto González no pues si sabes que Humberto González es primo de la gente de FAMSA primo hermano eso si no lo sabía hay una hay una relación bastante con sanguínea no sé si pero hay una relación bastante fuerte familiar entonces si echas a volar un poquito el cerebro Andrés Manuel dijo se nos va a acabar el dinero para los apoyos sociales señores ustedes están pagando esos apoyos ahorita con sus ahorros quisiera quisiera no ser este tan directo pero digo créeme que cuando yo empiezo a iluanar ciertas ideas la gente que me conoce sabe que pocas veces me equivoco y digo ¿y por qué? ¿por qué lo hizo de esa manera? el IPAP el IPAP el procedimiento para retirarle la licencia la empezaron desde septiembre del año pasado entonces ¿por qué tú IPAP permitiste que Banco FAMSA siguiera publicitándose para la inversión? ¿escuchabas a María Julia regodearse? Banco FAMSA compañero venga invierta compañero sí sí digo ok son contratos de publicidad perfecto oye pero tú autoridad que supervisas a los bancos ¿por qué no le dijiste eh espérate ¿cómo si? porque eso es un dolo están engañando a la gente sabiendo que ya tarde que temprano les iban a quitar la licencia ellos ya sabían que la licencia se las iban a quitar debieron haber restringido la entrada de dinero la entrada de dinero debieron empezarlo a avisar a sus usuarios de que oye ¿sabes qué? está pasando a la gente de confianza y pues retira tu dinero porque nos vamos a inquieserar pero pues ¿qué van a retirar si se autoprestaban? ¿por dentro del pantalón? ¿por medio de empresas de terceras y cuartas empresas? entonces es lo que te digo el procedimiento ahí tenemos la información nosotros concreta tenemos la información viable y ya sabemos cuál es la ruta que hay que tomar o sea tú te irías por la vía penal un procedimiento especial y no sería aquí en Monterrey ¿sería en Ciudad de México? en la Ciudad de México en la Fiscalía Especializada órale ¿y se crearía una Fiscalía Especial para este caso? ya existe ya existe ese rubro o sea porque obviamente no nada más regulan FAMSA y o sea han dado ciertos casos ya ¿verdad? pero este digo definitivamente tiene que ser en la Ciudad de México en esa Fiscalía Especializada ¿y eso es en contra de los dueños accionistas consejo de administración? en contra el que resulte responsable ¿quiénes son los que resulta responsable? ¿quién va a autorizar un préstamo de 100 millones de pesos dentro de FAMSA? ¿y no habrá unas lagunas legales que permitiesen que eso sucediera? puede puede existir la laguna pero la intencionalidad es otra porque por ahí en el comunicado 058 si mal no entendí porque yo no soy abogado este estaban diciendo que contablemente estaban tomando los autopréstamos en otro rubro para que al momento de hacer el cálculo del índice de capitalización te diera por arriba de lo del mínimo requerido pues yo por eso con los contadores nunca hablo porque los contadores se creen abogados y jamás ha habido un contador que se crea abogado digo un abogado que se crea contador yo entiendo el juego de números el juego de números es tuyo te lo dejo la intencionalidad y la interpretación de los actos es de nosotros yo estoy interpretando otra cosa oye pero es que los números a mí me dicen el autopréstamo aquí dice está regulado a ver a mí no me importan que esté regulado yo estoy viendo una actitud atípica acreditada que vino a repercutir en mi perjuicio o en el perjuicio de nuestros representados esa es la acción que tienes entre varias porque no nomás es esa son varias las que se tienen que tomar y se tienen que hacer ojo son acciones individualizadas oye y tú no ves que el Estado o las entidades reguladoras o el IPAB pudieran haber cometido algún tipo de actos contra los que también se puede ir bueno definitivamente también el IPAB tuvo ciertas omisiones volvemos a lo mismo a ver IPAB si tú ya lo estás sancionando y ya le advertiste que le vas a quitar la licencia ¿por qué no le dijiste o por qué no le restringiste el que se siguieran promoviendo promoviendo operaciones fuertes porque todavía el señor que estuvo el lunes aquí ¿cómo se llamaba? en Eusebio en Eusebio oye tener una inversión de 2, 3, 4, 5 millones de pesos en ese tiempo donde ya se sabía que te iban a quitar la licencia caray digo a lo mejor el el mismo la persona que lo llevó el mismo corredor pues él nomás estaba sobre una sobre una comisión porque pues no va a llegar el señor con el efectivo a depositarlo es un cheque una transferencia de cuestiones que el señor sabía que era una persona este bastante seria y aparte pues arrastra arrastra el lápiz es gente que está con la tecnología financiera entonces dudo mucho que él haya traído el dinero en efectivo como para que este tipo le haya dado ahí un un pellizcón ellos van por su comisión así trabajan todos ellos sí no no definitivamente yo creo que fue una mala administración un mal manejo de controles internos y yo creo que pues un desacato a la autoridad donde te estaba señalando que estabas mal y seguiste de de socarrón te la pongo fácil a lo mejor los dueños dicen oye pero pues es que yo tenía a fulano ahí para eso tráigamelo eso sería por la vía penal claro o sea tú te vas contra quien resulta responsable y si resulta responsable el contador que estaba en la esquina oye son las dos acciones tienes que irte por la vía penal por la administración fraudulenta y por la vía civil obviamente pero la fuerte la fuerte para presionar y con el antecedente y la información que nosotros tenemos ahí en la oficina es eso te tienes que ir por la vía penal porque ahí hay un fraude a todas luces los autopréstamos por dios como una empresa le va a pedir a la otra digo diez pesos si dejas garantía de cincuenta centavos quien ahí hay un dolo de beneficiarte y ahora y checar esas empresas que pidieron los préstamos a ver si fueron regulares con sus pagos de ese préstamo y es ahí donde vas donde vas a acreditar y donde te va a tronar entonces tú manda la documentación por vía penal si se va a activar una fiscalía a documentar a llamar personas la fiscalía ya existe y tienen que empezar a pedir los informes todos los informes todos los informes todos los informes pedir auditorías digo también es una es una averiguación bastante ¿cuánto tiempo podría tomar digamos siendo optimistas así rapidito un proceso penal año y medio dos años más o menos sí porque en lo que citas uno y que no fue este fue el otro exactamente pero digo pues obviamente este entre y cada cada carpeta va a ser independiente cada carpeta va a ser este diferente claro unas carpetas se van a beneficiar con la información que ya se tiene de una pero cada como les decía yo la vez pasada cada contrato y cada acción es individual entonces van a decir oye Heriberto el contrato Heriberto tráetelo mándemelo el contrato Heriberto ah no este pues déjeme ver en dónde está entonces todo eso se va a tardar ahora por la vía penal cabe la posibilidad que digan mira sabes que ya no me molestes un primo o un amigo me está prestando el rancho porque yo ya no tengo todo está congelado pero te lo doy como garantía y desiste se puede dar el caso o sea ese tipo de presiones las firmas y desistimientos son independientes digo como cada acción si tú te quedas conforme por ejemplo no sé este Pito Clavito invirtió 10 millones de pesos y la gente de FAMSA ya lo presionó oye güey aquí están 7 si Pito Clavito dice que sí ah bueno Pito Clavito ya acabó ya recuperó vámonos vámonos y vámonos y vámonos ese tipo de o sea de presiones como tú le llamas pudieran propiciar que les carguen por donde sea para tratar de recuperar tu dinero y llegar a un acuerdo sin llegar a los dos años y es que no nomás es eso es presionar mandarlos citar e incluso solicitar unas medidas preventivas medidas precautorias para quitarles visa para quitarles pasaporte para que eviten salir del país o sea hay que hacer acciones ya ya pasó 17 días 20 días 22 días de que le retiraron 22 días y no han dado la cara y no han dado la cara y ni la van a dar y ni el gobierno federal tampoco la va a dar ahí siguen sacando comunicados el diario oficial sacó el diario oficial ahí salió un desplegado digo no lo he leído tengo que ver las condiciones en qué en qué sentidos viene pero esos son para juicios para trámites ya no es algo que te digan eh tranquilos les vamos a pagar eso jamás lo van a escuchar eh digo que les quede muy claro a todos los usuarios si ustedes están esperando eso jamás entonces aquí entre más rápido presenten una acción más rápido cada quien va a poder empezar a obtener información que le pudiera beneficiar ¿por qué? porque aquí pueden decir sí, sí vamos a responderles ¿a quiénes? ese es el problema ¿a quiénes? fíjate que hay dos preguntas este que siempre se las hacemos a los abogados es una ¿importa el orden en que pongas tú eh o que inicies tú la acción penal o jurídica ya sea administrativa etcétera etcétera es decir si yo la meto para este mes y otro la mete en dos meses lo que se consiga el primero tiene mejor prioridad que el otro ah claro definitivamente era lo que yo platicaba con Heriberto supongamos tú tú empiezas el lunes presentas tu denuncia el lunes en 15 días un mes avanzas ponle un mes y alguien que estaba a la expectativa dice ay pues yo también voy pues sí mi amigo nomás que usted va dos meses atrás no va un mes no porque para cuando usted llegue el primer mes de Ricky Ricky ya llegó a dos meses si me entiendes o sea la información va a fluir a conforme vayan ingresando las denuncias y las querellas fíjate porque hay otros abogados que te dicen no el tiempo no importa tú tienes un año para hacer una acción jurídica sí 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 pues si tienes un año no importa pero mientras no avanza ok por ejemplo tú dices oye Famsa está pagando ah que bueno oye es que yo también soy y no tú qué pues eso es lo que confunde es que cada abogado te va una versión esa es la cosa lo que pasa es que por ejemplo como ahorita ya son cuestiones técnicas jurídicas tú le puedes ir a decir a Famsa oye es que ya sé que están pagando páguenme a mí y tú dónde te arrimaste yo le estoy pagando a él pero porque me arrimó la autoridad bueno yo estoy llegando a un convenio con él ante la autoridad él ya se va oye pues yo también pues empiécele mi amigo chinga pues bueno más que para cuando llegues pues a ver si ya no se les acabó el dinero a ver si hay a ver si hay a ver dame tu número de teléfono me lo piden aquí por favor 811 474 7284 lo repetimos por favor 811 811 474 7284 bueno ahí ya lo puse por si usted quiere déjame leer rápidamente algunas dudas del público si me permites y mandar saludos Cande Maldonado saludos gracias Cecilia Coronado buenas noches saludos saludos Cecilia Tania María Ibarra saludos Guillermo Almanza saludos al panel Mr. Polímero gracias pregunta Mario González buenas noches ¿se le considera diferente entidad al banco y a las tiendas siendo así no se puede liquidar a los ahorradores o si? no son instituciones totalmente diferentes FAMSA muebles es una cosa Banco FAMSA es otra es como Oxxo es que Oxxo es de FEMSA pues si pero la empresa Oxxo existe FEMSA es otra empresa pero el banco tenía que estar sustentado en algo ¿no? ¿no serán las tiendas? entre comillas a lo mejor tenían contratos valines para rentarles un espacio y de ahí se autopagaban o se autoprestaban fíjate que por ahí en el grupo hablaban de este como era solidario y subsidiario o sea sí, sí, sí de tecnicismos pero pudieran hacerse la mueblería un acreedor responsable solidario pues sí pero a ver si no sale con que este banco FAMSA le debe primero más a FAMSA ¿qué sucede? que FAMSA diga pues yo le presté autobanco hay que ver todavía los números hay que meterse exactamente exactamente Romeo Bravo dice saludos dicen pero la comisión bancaria debería tener los mismos requisitos para bancos chicos como para los monstruos mundiales ¿qué tan factible sería demandar a la misma comisión? es muy factible pero pues obviamente ahí es un trámite administrativo que fue un error de procedimiento no haber garantizado primero la gente que hizo fuerte que tú que Banco FAMSA te debiera a ti porque si no existiera el ahorrador Banco FAMSA no le debe al IPAP ni a la comisión nacional bancaria ¿qué le debería? nada dice saludos Antonio Falcón a Martita Soto Alfredo Aguirre dice aclara bien lo del dinero que defrauda FAMSA dices que son para apoyos sociales del gobierno federal déjame aclarar ese punto porque si yo le doy yo nunca dije o lo estuve afirmando que así fuera yo dije ¿quién dice que a lo mejor por ahí no viene? son suposiciones son cuestiones políticas que estamos en un país tan tan desgraciado en cómo se maneja la política que hasta es una posibilidad nunca lo firmé usted Alfredo Aguirre y ni me atrevería a firmarlo simplemente fue una suposición por las situaciones que se dieron de que bueno el director general de multimedios está caminando de la mano con el señor presidente casualmente esta persona es socio por ahí de Banco FAMSA el gobierno federal no ha hecho una sola mención de eso los medios tampoco le están dando ninguna absoluta difusión y pues bueno te dan muchas cosas que pensar lamentablemente y luego él ahí mismo refiere que sobre el IPAB cubre hasta 2.5 millones de hecho este foro con todo respeto para todas las personas que tienen inversiones abajo a los 2.5 millones de pesos esos no están entrando en esta problemática porque ellos están garantizados por el IPAB ellos no tienen problema la gente que tenía 500 mil pesos 50 mil pesos 700 mil pesos 1 millón de pesos 2 millones de pesos ellos no tienen problema ellos el IPAB se los está garantizando y se los va a pagar en 4 o 5 meses si no es que ya empezaron a llegar unos cheques por ese lado creo que no está no está afectando es correcto digo aquí la afectación fuerte y el por qué nosotros estamos viendo este tema es que a lo mejor lo desconoce pero hay más de 2.500 usuarios a nivel nacional que tienen ese problema que no tienen esa inversión tienen inversiones superiores a los 5 a los 10 a los 15 a los 20 millones de pesos incluso hay por ahí algún usuario que tiene hasta 275 millones de pesos invertidos en FAMSA se habla de 9 mil millones no más un poquito más de 9 mil millones entre lo que tenían los ahorradores y lo que soltó el IPAP de cheques garantizados era 33 mil 800 millones de pesos de ahorradores menos 24 mil 300 millones de pesos de lo que soltó el IPAP la diferencia son esos 9 mil millones que están bailando si digo y a lo mejor a todos los usuarios les va a llegar su cheque al de los 220 y tantos millones de pesos también le va a llegar su cheque por 2 millones 500 mil pesos pero a ver pues a poco se va a quedar cruzados brazos a lo mejor el que invirtió 3 millones de pesos a lo mejor el que tiene 3 y medio millones de pesos dicen pues bueno de lo perdido lo he encontrado pero alguien que tiene 5 alguien que tiene 10 12 15 20 y que nomás te den esa bicoca discúlpame este digo creo que eso si es un problema bastante serio y es muy irresponsable la autoridad y el particular el banco como el IPAP como la comisión nacional bancaria los legisladores los senadores y hasta la misma presidencia el no tomar una acción en proteger a toda esa gente que están haciendo que invirtieron su patrimonio de buena gana porque son empresas muchas son empresas y empresas de mucha tradición en región montana y como para que digan ah no pues esos que esos tienen dinero no no tienen dinero hoy por hoy ya no tienen dinero y si tienen dinero pues para eso se esforzaron y para eso trabajaron no es culpa de nadie no más que si nos vamos a adoctrinar pues ya vamos a empezar a creer pues para qué quieres dinero hay que ser felices con un par de zapatos con eso la haces pues creo que estamos mal creo que estamos mal porque no estamos siendo justos y cada quien es libre en este país de trabajar y de esforzarse para obtener lo que él quiere claro lo que uno quiere no no y si trabajas toda la vida y lo guardaste pues no es justo que exactamente que de esta manera ahora y ahí vienen las dudas también porque esto bueno y hay más bancos vamos es hablar de Coppel de TV Azteca de bancos así muy parecidos digamos en donde estuvo y donde vaya a pasar lo mismo fíjate por ahí un financiero un amigo financiero este que más o menos le entiende esas cuestiones incluso me dice y dice abusados con Afirme y se Afirme está pasando por una situación bastante bastante parecida entonces digo no 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 puedo asegurarlo ni nada pero pues Afirme es un banco que tiene 15 años desconozco tiene poco tiene poco o sea no es una institución con tradición como lo es Banorte como lo es BBVA que traen un soporte internacional como HCBC o sea son bancos locales que están en riesgo y es que quien lo esté supervisando y monitoreando pero la gente común pues no entendemos los datos técnicos no tenemos ni por qué entenderlos tenemos que confiar en las autoridades que están haciendo su chambre que nos están protegiendo pues tú crees que todo está bien no hubo un aviso entendible no pasa nada oye se me dicen índice de capitalización 11.5 pues no le entiendo no sé si es bajo o es alto claro sí entonces ahí este creo que que hay que ser un poquito más empáticos usted amigo Alfredo hay que ser un poquito más empáticos y respetuosos en qué sentido en que si a alguien se le perdieron 100 pesos pues no pues ni modo se te perdieron a mí no me se me perdieron 5 pues no si a ti se te perdieron 5 pues te los vas a recuperar te los van a entregar pero el que al que batalló y se se esforzó para juntar los 100 pesos y que nomás le den 5 pesos pues digo a cualquiera le enoja y digo yo repito la gente que está en los grupos de whatsapp analicen bien y empiecen a tomar acciones ¿por qué? porque les repito las acciones son individuales no pueden ser grupales porque no firmaron contratos en grupos no invirtieron sus dineros en sociedades no invirtieron su dinero en una cooperativa es que somos 20 amigos y vamos a invertir 20 millones de pesos en FAMSA creo que no los ahorradores fueron de manera personal y voluntaria claro digo ya sé que tú estás en contra de los grupos o bueno no 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 son buenos son buenos porque te instruyen y te alimentan te alimentan el problema es que son tantas ideas y cada abogado tiene estrategias diferentes y le haces la misma pregunta y te la contesta 180 grados en otro rumbo en otra dirección que pues uno termina también como confundido yo no entiendo de leyes digo te hablo del artículo tal porque me he estado informando pero el problema te voy a decir cuál es el de los grupos y yo lo he visto en otras cosas que también manejamos por ejemplo ahorita estamos defendiendo el cerro de aquí de la vista hermosa el grupo ya va en 200 gentes y ves cada opinión que dices y de repente ya van para otro lado y es que yo y es que yo supe y es que parece y es que a mí me dijo otro abogado y es que otro abogado y la gente ya se juega como el teléfono descompuesto ahorita tuvimos que hacer otro grupo diferente para hacerlo más petit donde está la gente que el abogado entonces yo creo que lo que Marco dice están bien los grupos es como el coronavirus ándale que por culpa del whatsapp a lo mejor se hizo más grande la cosa porque no es que es así y a veces también compartes información falsa entonces que bueno que se junten pero la cuestión es que tenemos que pues opinar con pues con conocimiento de causa y muchas veces opinamos no tampoco yo no soy el gurú del derecho ni mucho menos claro este pero digo hemos estado trabajando en la oficina de una manera porque digo nos han estado llegando personas para asesoría y pues bueno yo les decía la asesoría no las cobramos digo ok digo no la asesoría no cuesta pero ya empezar una acción pues obviamente ya lleva un honorario pero también somos conscientes de la problemática en la que está la gente y en ese sentido también hemos estado este hemos estado también involucrándonos con más información con conocidos en diferentes áreas diferentes instituciones que nos han nutrido de esa información que te comento de los autopréstamos de las garantías que si se prestaban a empresas que ellos mismos crearon para agarrar ellos flujo no lo sabemos con qué fines pero definitivamente con fines para reproducir y beneficiar a los mismos ahorradores pues bueno queda entredicho que no déjame mandar saludos por favor y hay algunas dudas por aquí hay preguntas hay comentarios saludos a trevi lucas treviño y bon treviño saludos martín santos dice excelente tema tiene que haber una solución para estas injusticias saludos a mi primo raúl sergio sergio fernández san miguel y a su familia leticia perez dice es necesario demandar soy ahorrador con un excelente mucho mayor a lo que cubre el ipap pues es el problema dice al fraude aguirre afirma del grupo villacero el tema de un fraude de un banco privado es demanda sobre los accionistas del banco pero no se debe de politizar el tema en mi humilde opinión y si soy empático sobre el tema lamentable este quebranto del banco por malos manejos del mismo es muy lamentable la acción digo las historias que hemos estado escuchando Ricky son realmente devastadoras de la señora que tiene tenía guardada ahí x cantidad de dinero para pagar su asilo porque la señora ya no tenía nadie no tuvo hijos no tenía esposo no tenía quien la viera pero tenía su dinero y ahora no tiene para mantenerse en el asilo imagínate o sea un problema compré un problemón exactamente y bastante delicado bastante delicado oiga le recuerdo que ahorita terminando este programa tenemos aquí a Pepe Montemayor que ya está aquí con nosotros trae buenas noticias porque digo después de tantas malas noticias pues también necesitamos buenas noticias usted tiene un negocio y necesita sanitizarlo para regresar a trabajar vamos a tener sanitizaciones sin costo además trae una onda muy padre de cortesías para hoteles sin costo cortesías sin costo me vi mal pero bueno cortesías para hoteles para que esté pendiente terminado este programa entramos en vivo con él y bueno pues gracias a todos los que están opinando y comentando antes de que se acabe el programa mi hermano que le recomendamos que lo lo que debemos de hacer en este momento en este momento antes de que pase más tiempo que analicen analicen las propuestas de acciones jurídicas que sean necesarias y les recuerdo las acciones son independientes y no lo dejen a un tema visto no podemos permitir que se sigan burlando de la gente ahorradora de la gente trabajadora en México claro y pues bueno en caso de que cualquiera tenga alguna duda o tenga cualquier acercamiento ahí está mi teléfono ahí está aquí en la página de Heriberto y la oficina pues bueno la tenemos ahí en Mirasierra ahí en San Pedro es Emilio Carranza número 1400 cualquier cosita una cita que gusten con toda confianza escríbanme márquenme el teléfono mándenme en Whatsapp y estamos para para atenderlos y para recibir entonces decimos si alguien te marca dice oye lo voy a ir con Mr. Polímero queremos acercarnos la primera si no la plática de cuál sería la estrategia ya un poquito más en concreto esa va sin ya si dicen me gusta va ya nos ponemos de acuerdo así es sí señor digo para que sepa yo se lo recomiendo pero pues usted como decías tú ahorita también pues es que un abogado dice una cosa pues es como en todo en abogados y en médicos hay que buscar varias de veras yo también cuando es médico le digo no búscate dos tres opiniones porque pues digo es válido dice por aquí saludos a Erichasso Olinda dice apoyo para los ahorradores claro que sí Alfredo Aguirre saludos a Heriberto y a tus dos invitados qué buen tema lo del banco FAMSA claro que sí dice Dani no se ve es como que cargando o no no sé o no no sé acá sí lo veo yo yo lo estoy viendo aquí miren nos robaron a la malagueña dice Jimmy Lozano pues sí no yo decía en el pasado pues sácame la pistola hombre perdió para sentir que me asaltaste pero así sin nada pues como que siente uno mal no no y si bueno pues como en todo robo jamás te esperas que te roben y menos los ahorros de tu vida no hombre menos un banco o sea cómo hombre entonces en quién vas a confiar digo yo pero ahí el problema digo pues las autoridades ahora y lo más triste que ya lo hemos venido platicando en los dos programas pasados lo más triste es que el ahorrador queda el último para recuperar su dinero eso sí me da mucho coraje incluyendo Hacienda que vaya ahí luego luego eso debería el último por supuesto que el último pero bueno eso es lo que tenemos aquí en México lamentablemente y digo y creo que no no debemos permitir que esto que esto suceda que esto pase este y si si hay que levantar la mano y señalar digo y si está en uno apoyarlos pues claro que también los vamos a apoyar dice Raúl Villarreal saludos a los panelistas pues bueno le pido el favor que comparta 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 la verdad algo pasó hoy con la página de Mr. Polimero me están preguntando ya fíjate que ya revisé todas mis páginas todas están funcionando menos la principal ya ya me lo gané a lo mejor por andar haciendo este tipo de programas pero yo lo hago con mucho gusto y con mucho cariño así es que por favor comparta digo si si hay alguien que no quiera que se sepa pues este la única manera que se sepa es que usted nos ayude a compartir este programa dice Dani estoy representando a mi mamá Margarita González y soy de la Ciudad de México y hay un video viral de ella y es de la tercera edad quisiera yo hacer una manifestación en la Ciudad de México pues ahí es donde si se necesita un grupo y juntarse para eso para eso jala muy bien de hecho se pudiera aprovechar digo este la acción digo que yo te comentaba que ya se analizó en la oficina este es esa o sea la acción penal tiene que ser definitivamente en la Ciudad de México en la Fiscalía Especializada ante la Fiscalía General de la República pregunta Edith López ¿qué tipo de demanda procede mejor? ¿la penal o la mercantil? las dos son buenas incluso tienen que proceder las dos o sea tienes que irte entre comillas por las dos vías pero era como yo les explicaba una demanda civil ¿quién les dice si la gente de los dueños del banco junto con sus directivos se deshicieron de todo su patrimonio deshicieron de su patrimonio metieron fideicomisos metieron regalos de propiedades a sus hijos esto lo hago en materia civil hay una cuestión bastante complicada la mejor defensa es la insolvencia tú me puedes yo te puedo demandar tú te puede llegar la sentencia por 10 millones de pesos pero si yo no tengo nada que quitarte o que embargarte perdón la sentencia te recomiendo que vayas a uno de marcos y molduras la pongas y la cuelgues en la sala de tu casa porque no les vas a poder hacer nada de verdad digo este es triste pero así es en coloquialmente hablando entonces pero volvemos a lo mismo a ese tipo de gente que es así arrímale arrímale tantito las barrotas del penal para que veas empiezan a aparecer terrenos oye es que un amigo que fíjate que no sé qué oye es que tú te debo 10 millones tengo una propiedad que vale 40 pues a ver fírmele o sea empiezas con los acuerdos no en las reparaciones y aún así son tantísimos millones de pesos que que hay que ver cómo lo vamos a arrimar porque no creo que sea un solo responsable saludos a Chivizalas que nos está viendo Martín Santos dice hubo una interrupción del programa pero ya se arregló probablemente también pueda hacer su internet porque yo aquí no se me ha cortado a mí tampoco a mí ahorita ahorita sí se puso transmisión interrumpida pero ya se reactivo bueno pues ahí está entonces pues bueno ahí está ya el teléfono ahí en los comentarios dejé el teléfono del licenciado Marco Vargas ahí está ahorita como quiera lo voy a dejar en la descripción del video con mucho gusto como quiera cada miércoles participa aquí en la nocturnera y en cada programa está su teléfono también para que si usted quiere una consulta o tiene un grupo y dice oye a ver vamos a hacer un grupito aquí vamos a sentarnos contigo porque también es como ahorita con lo del cerro y que va uno le dije no vamos de una vez los que estamos más metidos pues para que todos escuchemos al abogado hombre porque luego ¿qué te dijo? y no es que a lo mejor así no vamos todos y todos oímos y ahí de una vez lo arreglamos y lo amarramos ¿verdad? entonces eso es muy recomendable también entonces si gustan por ahí ¿verdad? algún grupo o ya tienen sus grupos ¿verdad? pues que se sienten contigo una junta con las cabezas de cada uno y vámonos ¿verdad? si también pudiera ser eso si hay diversos grupos que propongan algún coordinador de cada grupo y hacer porque digo pues también la sana distancia pues no podemos hacer las reuniones tan extensas pero pues que pero si pudiéramos ver la manera de atender el cómo sí el cómo sí pues hay manera de conseguir espacios grandes para poder tener alguna charla aclarar dudas y pues bueno y en caso de que les pudiéramos atender pues con todo gusto perfecto pues bueno ahí está el día de hoy le pido una disculpa hubo algunas fallas me siento que hay algún por ahí creo que había pasado un boicot por ahí un boicot pues sí pues es que son temas delicados temas que nadie quiere tratar ¿verdad? se esconden esos de los medios grandes se están escondiendo y nosotros queremos ayudar pero este pues aparentemente algo anda mal pero bueno es la primera vez que me sucede y qué bueno que pudimos transmitir de esta otra forma si hubo algunas interrupciones pues le pido una disculpa pero como le digo algo anda mal no sacamos adelante el programa y veo mucha gente conectada mucha gente dice ¿cómo puedo llevar a cabo una manifestación de la Ciudad de México? estoy representando un grupo de 35 personas en la capital pero me gustaría hacer manifestación ya que todo se está llevando en Monterrey pero mi opinión es que es mejor la Ciudad de México o es mejor en Monterrey si me puedes mandar un Whatsapp Dani para ver en qué les podemos apoyar ese grupo y obviamente tratar de sumar otros grupos de otros estados porque hay que levantar la voz hay que levantar la mano y pues hay que hay que manifestarse toda esa gente bueno pues lo más seguro es que te vayan a decir que eso fifí pero señor este no se trata de fifís es gente que ahorró dinero que trabajó toda su vida para tener un patrimonio y para estar tranquilos y bueno ahorita lo que menos tienen es tranquilidad dice ahí López no te pudo ver en tu página principal hubo un boicot ahí dice Telediario no dice nada Televisa tampoco no y ni lo van a decir ni TV Azteca ni los otros canales grandes de internet han hecho caso omiso a esta problemática nacional porque es nacional este problema nacional supe que en Sonora también hay un grupo fuerte de inversionistas o de gente que invirtió fuertes cantidades de dinero en Chiapas creo que también Valde Veracruz me dijeron en Nayarit por ahí me dijeron que es un grupo más reducido pero que las cantidades si son este algo importante algo importante inversiones de 20 30 40 millones de pesos por ahorrador entonces ahí va sacando el hilito no sé si me puedes mandar un whatsapp este Dani González MX para para ponernos de acuerdo y ver como como pues como los podemos empezar a ayudar para realizar la manifestación pregunta Francisco Lara se firma la solicitud de excedente o no ah fíjate es que el IPAP ya nos tiene un estado financiero donde están reflejados los saldos de digamos que tenías el 30 de junio y si no estaba reflejado pues metes una solicitud de aclaración de pago para que lo tenga contemplado el IPAP y lo cheque pero están diciendo los gerentes que vayas a sucursal y que firmes una hojita y esa hojita dice oye pues de acuerdo tal artículo y tal artículo entonces al parecer lo que no les había gustado a ciertos abogados es que esa hojita viene voy a reclamar tal cantidad total hasta ahí me quedo y de acuerdo al 180 de la ley de instituciones de crédito que es el orden de prelación y entonces estaban diciéndole algunos abogados que probablemente sea una forma de amarrarte y complicarte el aspecto legal para que te lo entreguen antes y no y no hasta que llegues al quinto lugar es lo que te digo si hay que revisar las famosas letras chiquitas ahora voy si porque oye si ya tienes el estado de cuenta porque me estás volviendo a pedir que te escriba cuánto tengo de excedente si para que en su momento cuando le reclames dijo no usted aquí firmó que ya con eso se iba si te quedó la duda y pues hay quien dice que no que no lo firmes hay quien dice que si lo firmes y hay quien dice fírmalo pero pone una nota que no renuncio a ningún derecho a ningún derecho si dice Danny en donde puedo mandar enviar mensaje privado si me puede mandar su número por favor gracias para llevar si y ahí ahí ya fijé el comentario y ahorita si usted entra a la transmisión a mero arriba ya está fijado el número de teléfono con mucho gusto Edith López dice más del 60% de la población con excedente son adultos mayores Alfredo Aguirre dice al parecer es un mega fraude nacional e internacional porque el banco famsa tenía sucursales operados sucursales en Estados Unidos al parecer así es la cosa pues bueno ahí está pues digo gracias a todos los que se conectaron la verdad hay bastante audiencia gracias a Dios gracias a todos los que por favor comparta 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 necesitamos que esto pues más gente se dé cuenta de lo que está pasando y le digo a saludos a Enrique López que lo está viendo mi primo y le recuerdo que ahorita en 10 minutos regreso en vivo con Pepe Montemayor trae sanitizaciones para negocios y muchas cosas más sin costo además cortesías para hoteles que va a estar esto muy interesante y que a partir de hoy cada semana también va a estar participando con otros y regalando para tener también buenas noticias mis hermanos vamos primero con el invitado que te parece mi hermano pues qué gusto volverte a ver lástima que en estas circunstancias verdad pero algo que quieras agregar mi hermano pues nada es un tema que sigue dando mucho de qué hablar en el tema este pues digamos jurídico pues yo no digo no lo veo todavía muy claro son muchas opiniones ya Marco está dando pues una perspectiva hay muchas opciones este y uno como pues afectado pues si se queda con la duda con la incertidumbre oye pues a cuál de todos es como cuando vas con un médico y uno te da una opinión entonces cuál es la opinión acertada entonces de esa manera nos sentimos muchos lo que pasa es que no se trata de una opinión hay la diferencia la acción independientemente de lo que de cuál vaya a ser el chiste es recaer en un resultado porque también es como como los doctores oye es que la vesícula oye es que era bien fácil nomás metías la endoscopía y pum lo sacabas pues sí pero el problema es que fíjate que el señor traía una complicación de azúcar más aparte traía alta presión y no vimos que también traía una infección y no sé en dónde entonces se complicó al final del día ¿qué pasó? lo curaron entonces esa es esa es la diferencia entre comillas de las opiniones ¿verdad? porque pues digo cada quien va a pensar cuál cree que va a ser la estrategia la mejor estrategia para solucionarlo de la mejor manera y ojo la más rápida posible se los digo yo así con toda la confianza del mundo mi negocio hablando de trabajo no es empezar un negocio mi ganancia es entregarte el trabajo ¿por qué? porque lo poquito mucho que yo te llegue a cobrar en un inicio para mí son gastos no es una ganancia mi ganancia es cuando tú recuperes tu dinero entonces aquí ¿quién tiene prisa por recuperar? los dos porque es tu dinero y ocupo mi ganancia el pago de mis servicios la gratificación de que esto ya me lo gané yo ya acabe y ya lo descanso digo ¿por qué? porque los gastos esos son decir venir revisas esto lo otro oye corre la atención aquí y allá y vas y vienes y digo ahí lamentablemente hay ciertos abogados que todavía te dicen tráigame mil ahora tráigame dos mil tengo que ir al juzgado págueme la vuelta por favor eso es muy corriente en mi punto de vista eso es muy poco ético y muy poco profesional yo si algo siempre he tratado de pelear con todos los compañeros abogados es profesionalicemos nuestra profesión seamos éticos seamos profesionales digo que corriente se ve un abogado cuando te dice necesito cinco mil por favor abogado te gastas ochocientos pesos no los traes y si no los traes discúlpame eres un muy mal abogado muy bien pues mi hermano ya se nos pasó muchísimo el tiempo y tenemos a Pepe Montemayor con su nuevo programa que ya está listo para entrar en vivo mi hermano algo que has agregado no 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 pues al contrario ya saben estamos a sus órdenes Heriberto ahí tienen el celular ahorita te dejo el correo también para que lo agregue por favor al frente del video y bueno con todo gusto estamos para atenderlos para echar la plática el día que guste cualquiera de los afectados del Banco FAMS ya está pues ahí está ahí dejo todos los datos y no se me despegue porque regresamos en diez minutos con Pepe Montemayor soy Heriberto Sanmiguel Mister Polímero agradezco enormemente esta más de una hora que pasó con nosotros y por supuesto que Dios que Dios me lo bendiga regresamos en un momento ahora voy Mister Polímero Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!